Bueno, ante todo nuestras condolencias con quienes perdieron a sus seres queridos, también nuestro dolor a aquellos que perdieron sus bienes y que van a tener que comenzar de nuevo. Quiero contarles que estamos a disposición de las autoridades provinciales, municipales y nacionales, según correspondan, para poder también dar nuestro apoyo técnico. Comienza un periodo de reconstrucción que va a requerir, bueno, hacer evaluaciones de los daños causados y planificar la reconstrucción. Y como ustedes saben, también nuestros jóvenes, nuestra comunidad universitaria en general, está ayudando, juntando bienes para quienes han sufrido las inclemencias del tiempo que están en condiciones precarias en este momento. Por eso invitamos a todos a acercar bienes, agua, colchones, también necesitamos alimentos no perecederos y también elementos de limpieza, eso es muy importante. Y lo estamos recepcionando en el comedor universitario de 9 a 17 hasta el viernes. Bueno, realmente es muy triste lo que ha pasado y estamos a disposición, como te decía recién, de todos para que podamos ayudar desde cada una de nuestras facultades, institutos, centros, a los requerimientos que nos hagan. La universidad ha trabajado mucho en articulación con organizaciones y con municipios, me parece, en esta situación. ¿Qué tipo de trabajo se ha realizado? ¿Qué tipo de vinculación ha tenido con esos espacios? No, nos hemos puesto a disposición. Por ahora, en este momento, básicamente el trabajo lo tiene que hacer la gente de Defensa Civil. Es un trabajo delicado y que requiere conocimiento. Y hemos hablado con los distintos intendentes, hemos llevado ayer las primeras donaciones.